A pocas semanas de las elecciones generales, los dos candidatos, cara a cara. Presidenta, presidenta. No se me ocurre mejor candidato a mi lado que Pablo Merino. Joven empresario. De la España que madruga. De la España que madruga. Señor Bravo, ¿por qué Laura Vázquez? Mujer joven empoderada con la izquierda. Mujer joven empoderada con la izquierda. Te vas a cagar. Victoria, eres nuestra esperanza. ¿Y nosotros? ¿Por qué no tenemos algo de eso? No podemos ir siempre por detrás. ¡Arriba España! Las cosas se hacen en casa. Y siéntale a un día con el carrito del helado. Contamos con un equipo muy diverso. Pañeros racializados. Somos Gertrán y Miguel, que es sordo. Hola, Miguel. Se odian tanto como pareces. Políticamente incorrectos. Presidenta, esto lo teníamos que haber meditado un poco más. Es de campo, es pelirrojo.